¡Vamos a Santampín! Esta manifestación la hacemos porque hemos puesto en marcha el protocolo contra las agresiones sexistas en fiestas, ya que hemos tenido constancia de tres denuncias por agresiones sexuales, las cuales han sido denunciadas y han sido los agresores detenidos, pero además también queremos denunciar otro tipo de agresiones sexistas que se han dado durante todas las fiestas, algunas de las cuales han sido denunciadas y otras no. Las tres agresiones sexuales, también queríamos decir que dos han sido en Iruña y otra ha sido fuera de Iruña, pero en el marco de los sanfermines. Y luego lo que también queríamos dejar claro en el día de hoy es que este tipo de agresiones sexuales y de agresiones sexistas no solo se dan en Iruña y no solo se dan en el marco de la fiesta, son agresiones que se dan en todas partes del mundo y durante todos los días del año y que la noticia no es que en San Fermín se den agresiones sexistas, la noticia es que en San Fermín la ciudadanía está dispuesta a hacerle frente a las agresiones sexistas que se están dando. ¡No queremos que nos baboseen, que nos soben, que nos insistan, que nos radiografíen, que nos peguen, que nos violen y no queremos que nos maten. Estas agresiones no solo ocurren en San Fermín ni en Iruña, pasa en todos los espacios festivos y la diferencia es que aquí les estamos plantando cara. Estamos rabiosas y lo vamos a demostrar. Somos capaces de defendernos y estamos preparadas. No somos sublisas, no somos víctimas. Escuchadnos bien, porque no os tenemos miedo. No queremos ser valientes, queremos ser libres. Y vamos a hacerlo. Si nosotras no podemos disfrutar de las fiestas, vosotros tampoco. O los San Fermines son para todas o no son para nadie. ¡Vola borraca feminista! ¡Vola borraca feminista! ¡Vola borraca! ¡Vola borraca!